Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau 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 Es la negra que amaña, que al tronar de la caña, a la luz de la caña, es la negra soledad, la que goza de la comunidad, es la negra soledad, con la pollera colorada, con la pollera colorada. Con la pollera colorada, con la pollera colorada. ¡Vamos, Moana! 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 ¡Vamos, Moana!